81% de humedad en La Plata y tenemos 15 grados 9 de temperatura, bastante bien. Yo diría que es una temperatura no propia de un día de invierno y la humedad tremenda. Acá dentro del estudio estamos bien ahora, por suerte. Pero bueno, ahí está la temperatura en la ciudad de La Plata para toda la gente que todavía está volviendo del trabajo, que está terminando su jornada. Muchos, como Andrés Causa que está esperando afuera, pensando ya en qué va a ser esta noche y la noche de mañana. Cristian Takari también, bueno, ya lo tiene medio decidido, me imagino. ¿Qué van a hacer? Porque esto también le interesa a la gente. El político es un ser humano común y corriente. ¿Y qué va a hacer Pablo Bolino este fin de semana? Este fin de semana me va a dedicar a mi esposa. Muy bien. Soy mi padre primerizo en enero, así que bueno, con los primeros miedos. ¿Paseo con la familia? Sí, sí, sí. Está bien. Por suerte. ¿Julio? Y yo me toca recorrer las mesas de campaña que empezamos. Y a la noche tengo el cumpleaños de Carlita, que te dije... Ah, ¿hoy? Así que tengo que ir, sí o sí. ¿Hoy lo festeja? Hoy lo festeja. Y bueno, vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. Pero bueno, está bien. Además de tanto trabajo, hay que descansar un poco, porque también es bueno e importante. Pero bueno, nos habíamos quedado... Habíamos hablado de inseguridad, hablamos de transporte, hablamos de infraestructura. Hay un tema que, antes de pasar a la temática siguiente que me interesa, que queda bollando y tiene que ver con esto que hablábamos, corrupción. El tema corrupción también le preocupa hoy a la gente, sobre todo, quizá hoy ha aplacado un poquito, pero con este disparador de Jorge Lanata en su primer programa, ya por el 16 de abril, si no me equivoco, la gente empezó a ver de otra manera este tema, que quizá lo veía más secundario, que se preocupaba por temas importantes también como la inseguridad, etcétera, etcétera. Y quizá corrupción hace un año y pico no se hablaba. Hoy es importante. ¿Cuánto influye? Mirá, lo que quedó claro es que la corrupción a largo plazo tiene sus resultados, ¿no? Y se ven. Porque la plata que se va en corrupción es plata que no se invierte en escuelas, en educación, en salud, y también en trenes, y también en obra pública. Entonces, por eso chocan los trenes, por eso se inunda una ciudad. No digo que todo sea culpa de la corrupción, pero sí una gran parte tiene que ver con eso. Y la corrupción tiene que ver con la idoneidad de las personas que se ponen y con los fines de las personas que se acercan a la política. Y como vos decías, si bien es un tema que ahora, digamos, como que la nata lo puso de vuelta en agenda, creo que es algo que la sociedad en sí, en su conjunto, sabe que existe. Y es como que lamentablemente los argentinos nos acostumbramos a vivir con el famoso roban pero hacen, ¿sí? El problema es cuando roban y tampoco hacen. Entonces ahí ya entras en una cuestión en la cual la corrupción pasa a ser un tema de discusión. Para mí debería estar como primer tema de agenda. Porque un político corrupto es un político que no utiliza la política como una herramienta interesantísima para mejorar de la vida a la gente. Para el fin que tiene, digamos. Exactamente. Entonces la está utilizando para otra cuestión. Y esa cuestión a la larga termina con un montón de consecuencias que la termina sufriendo la persona. Por eso es que hoy en día me parece muy bueno que el tema de la honestidad de las personas y la idoneidad para ocupar un cargo sea una de las cuestiones que la gente está teniendo en cuenta a la hora de votar. Pablo, vos has trabajado con mucha gente, muchos políticos que hoy están en el plano nacional. O los conocés, sabés cómo se manejan y demás. Que hoy pertenecen obviamente a la oposición. Y quizá mucho tiempo fueron ninguneados por el voto popular. Muchos, incluso hoy, siguen sin estar en el tapete. Pero que han pregonado mucho tiempo esto. De que la corrupción, lo que decía Julio, la corrupción tiene que estar en primer plano. Que no podemos seguir manejándonos de esta manera. Que no podemos seguir permitiendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunto, esos políticos desde la oposición, pero en funciones, ¿pueden hacer algo? Sí, yo creo que sí. Creo que todo depende de la voluntad que tenga la persona al momento de ocupar el lugar. Y de la voluntad política de hacer cosas también. Hay experiencia en Argentina, no solo de ahora, sino de otras épocas. Otros dirigentes históricamente reconocidos por la sociedad que no han robado, digamos. El caso más cercano, empecé por el de Ilia, que todo el mundo reconoce que se fue con la misma pincha que volvió. Entonces, bueno, creo que hay épocas donde hay ciertos temas que por ahí se dejan de lado. Hoy en día, por ahí la corrupción, no pasa a ser un tema tan importante en la gente. Salvo recientemente con estos casos que salieron en la televisión. Pero creo que han pasado varias décadas de mismos gobiernos de los distintos signos, pero mismos políticos, que han estado de un lado y del otro, siempre a la vera de poder hacerse millonarios del lado del Estado, digamos. Tienen un socio bobo que sería el Estado, digamos. Yo creo, o lo que mucha gente comparte en este espacio que estamos conformando en el propio Frente a las Elecciones y hemos venido participando, es gente que queremos luchar contra la corrupción. Creo que es algo que no ayuda y no estamos para eso tampoco. Ninguno nosotros venimos para enriquecernos con la política, sino para apoyar de nuestro lado, poner nuestro gran abarena para poder hacer lo que hace la política, que es cambiar la realidad. De uno a otro lado, digamos. Pero bueno, cada uno ayudando desde el lugar que le toca ocupar en ese momento. ¿En la ciudad de La Plata qué lugar ocupa la corrupción? Mirá, la verdad que uno no tiene pruebas para acusar, para levantar el dedo, ¿no? Pero sin duda algo de corrupción hay. Algo de corrupción hay. Y espero que se acabe. Espero que se acabe porque la presión a los bares, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero espero que la justicia actúe. Yo no quiero meterte presión, digamos, pero vos mencionabas recién el tema de los bares. Uno conoce quizá gente, dueños de bares, de boliches, y que están muy preocupados porque prácticamente tienen que armar un sueldo de sus ganancias para la municipalidad. Ahí el tema es muy complejo para hablarlo. ¿Por qué? Porque a veces los que toman ese tipo de decisiones puntuales de ir a ver a un dueño de un bar no reciben una orden de arriba, sino que se aprovechan de una chapita que tienen como funcionario de cuarto rango. Está bueno eso también, ¿qué decís? Entonces, por eso. Es un tema muy complejo. Porque, insisto, para mí, en esos temas puntuales la orden no viene de arriba de andar a ver a fulanito. Creo que se aprovechan del cargo que ocupan algunos cuarta línea. Entonces ahí el máximo ejecutivo, que es Pablo Gruera y la primera línea, tendrían que hacer una investigación profunda de su equipo. Sí, nosotros presentamos un proyecto para que por ordenanza haya una auditoría interna constante de todos los funcionarios municipales. Obviamente está en un cajón, ¿no? Bueno, pero entonces, de algún modo... Pero sí, es un tema que nos preocupó. O sea, uno puede hacer algo desde el municipio. No es que tenés que esperar a que lo contencioso administrativo obtuve. Podés hacer algo, pero bueno, depende de la voluntad del ejecutivo, ¿no? Con un grupo de periodistas, de colegas, estamos tras una investigación fuerte que tiene que ver con el sistema inmobiliario en la ciudad de La Plata. Y de corrupción en el sistema inmobiliario en la ciudad de La Plata. Hay muchas pruebas, hay muchos testimonios, hay testigos, hay gente que le ha pasado, que lo ha sufrido. Y estamos tras intentar que eso quede sellado y poder presentar pruebas, papeles, digamos. Pero yo estoy en condiciones, y me hago cargo de lo que digo porque tengo las pruebas. Es un secreto a voces también. A ver, uno está tras la investigación para conseguir las pruebas, pero esto lo sabemos. Que se piden unas coimas increíbles para construir en la ciudad de La Plata. Esto porque, digo, no hay que permitir más estas cosas. Mirá, para que haya corrupción, para bailar el tango tiene que haber dos, dicen, ¿no? O sea, está el que pide y el que da. Entonces, el que da está aceptando una regla de juego ilegal. Tal cual. ¿No es cierto? Y el que le otorga está siendo parte de una regla de juego ilegal. Entonces, creo que no se termina de descubrir esto, o de ir a la justicia y acusar, porque ambas partes son cómplices. El que da y el que recibe. Entonces, por eso creo que no se termina de cortar ese círculo, ese círculo, digamos, que es contraproducente tanto para un lado como para otro, ¿no? Y ese es uno de los factores por los cuales se comenta, no tengo la prueba, insisto, de que muchas empresas no han venido a La Plata. Claro, claro. Y entonces vos ves los parques industriales de toda la zona de acá, te hablo Quilmes, Verazategui, repletos, que en los últimos 10 años han tenido un crecimiento de 0 a 250 empresas industriales, con lo que eso representa. Sí, sí, sí. Y acá tenés dos parques industriales vacíos, uno lleno, que está lleno de hace varios años, y dos parques industriales a medio construir en el tema de infraestructura y vacíos de empresas. Imaginate lo que sería la ciudad con 12.000, 13.000 puestos más de laburo con sueldos industriales. O sea, multiplicá un sueldo industrial más o menos arriba de 6.000, 7.000 pesos cada uno. Multiplica eso por la cantidad de empleados, tenés un efecto multiplicador enorme para la región, que haría crecer a toda la región. Y ahí también la corrupción termina influyendo. Claro. Entonces, insisto, uno no tiene las pruebas para eso. El día que haya una cámara oculta, como le pasó a varios intendentes, a varios... A ver, yo sinceramente, y lo digo más allá de que no tengo afinidad con el intendente Bruera, no me imagino a Bruera como Porretti, ¿se acuerdan? Sí. El de Pinamar, diciendo a un bar a pedir una coma. Sinceramente no lo veo a Pablo haciendo eso, más allá de que no coincido ideológicamente con él. Pero sí hay, insisto, algunas terceras líneas que a veces se pasan de vivos. Yo creo que también un bocado. Creo que también un tema que por ahí hemos hablado de corrupción o de mal uso de los fondos públicos con el tema de la publicidad en la ciudad por parte del intendente. Entonces, digamos, hoy, después de lo que pasó en la inundación ya hace tres meses, vemos un montón de carteles en micros, en autopistas y en la misma ciudad, mostrando fotos de obras que ya fueron inauguradas en su momento o obras a medio de cero de otro lugar, inclusive. Entonces, bueno, creo que ustedes también como medio de comunicación sufren también la no ayuda por parte del municipio de colaborar con la radio con distintos tipos de pautas. Sí. Pero también lo sufren, y bueno, no es cuestión de lo que tenemos que explicar nosotros, pero... No, ni hablar, pero... Es una discriminación que sea de distintos medios de la ciudad que son afines al intendente y no afines. Ocurre. Ocurre la selección de pauta oficial, que sabemos que legalmente no debe ser así. Uno puede a un medio afindarle un poco más, al otro dar un poco menos, pero ocurre. Y no hablamos de nosotros como medio personalmente, hablamos de los medios en general en la ciudad de La Plata que están sufriendo esto y no es que no hay dinero, porque se ve que se lo gasta. Incluso en canales nacionales hay una tremenda cantidad de publicidad del municipio y, como vos decís, de obras que ya fueron inauguradas, presentadas. Entonces, uno no termina de entender muy bien de qué se trata. Si realmente están reinaugurando, están agrandando esas obras o inauguraron algo que realmente nunca llevaron adelante y encima gastando dinero para publicitarlo otra vez. O dónde estaban esas obras también en su momento. Claro, claro. Pero bueno, un montón de cuestiones irregulares que ocurren en el municipio. La economía a nivel nacional. Recién me hablabas de algo que me quedé sorprendido, porque está muy bueno, fue muy didáctico. Digo, cómo afecta la corrupción a la economía municipal, de alguna manera. La economía a nivel nacional, en plano general, ¿cómo está? Mira, en este momento veo una economía que se ha estancado, pero que hay algunos síntomas macroeconómicos de que puede empezar a levantar de a poquito. Por supuesto, estamos lejos de un 2001, pero últimamente se ha estancado el desempleo, se ha estancado la caída del desempleo. Si bien no hubo pérdidas de puesto laboral, sí lo que hubo fue menos horas extras, que eso también repercute en el bolsillo de la gente. Y lo que sí veo mal, y no veo ninguna solución, es el tema de la inflación. Ahí sí veo que no se están tomando ningún tipo de medidas de acorde. Todo lo que hay es un maquillaje, un maquillaje como hablábamos hoy en la ciudad. Bueno, en la economía también se ve un maquillaje, que es esto de acuerdos de precios con los supermercados, cepo al dólar. Medidas desesperadas. Sí, que ni siquiera sirven para nada, o sea, no duran ni un día duran ese tipo de medidas. La Moreno Card, eso no... A ver, acá la cuestión de fondo nos gusta, ¿no? La economía existe hace 500 años y esto es muy simple. Cuando de algo hay mucho, es barato, cuando de algo hay poco, es caro. En la época que la mandarina está en todos lados, que hay cajones y cajones, vale un peso los dos kilos. Y ahora, cuando no es la época, vale 10 pesos el kilo. La frutilla pasa lo mismo, lo vive cada una de las personas. Tal cual. Sí, sacando lo que es de estación, ¿está ocurriendo ahora con el trigo? Con el dólar pasa lo mismo, cuando hay mucho es barato, cuando es poco es caro. Claro, bueno, sí, ni hablar. Sí. Con el trigo pasa lo mismo, con el petróleo pasa lo mismo, con cualquier bien de toda la economía que vos se te ocurra, de cualquier lugar del mundo, pasa exacta del ambiente lo mismo. Desde la época del mercader de Venecia. Sí, sí, sí. Si querés. Pablo, ¿por qué? Sí, con eso, me estoy equivocado con eso. Yo creo que lo que están haciendo en el gobierno nacional son poner parches para llegar hasta la elección, nada más. Creo que lo único que tratan de hacer son medidas de corto plazo para poder sobrellevar o mantener un porcentaje de votos, mantener el consumo alto, tratar de mantenerlo alto para poder con eso obtener votos. Después, el tema es qué pasará después de octubre, digamos, si se va a sincerar ciertas medidas, ciertos valores del dólar, de las tarifas, de lo que sea. Creo que es un problema eso que lo van llevando y a medida hasta que un día explota, digamos eso. En buen sentido, no, como decía Julio, no es que vaya a un 2001 ni mucho menos. No, ni hablar. Pero sí hay unos problemas que por ahí no están haciéndose cargo hoy de esos problemas y lo están postergando. Bueno, el día que llegue a tomar la decisión va a tener un costo político alto seguramente y hay que ver quién se hace cargo de esa decisión. ¿Por qué algo que tuvo una repercusión tan grande y que se hizo, se alzó tanta bandera, bombo y platillo como la, llamémosle, entre comillas, recuperación de YPF, hoy termina siendo deficitario y repercute en el bolsillo con aumentos constantes de las naftas? ¿Por qué? Bueno, por un lado por un mal manejo del mismo gerenciamiento de la empresa, malo. Eso queda demostrado en el hecho que el presidente de YPF, se llama Galucho, con un tipo reconocido internacionalmente, trabajaba en una de las empresas más grandes de petróleo a nivel mundial, vino acá a hacerse cargo de la empresa y hace un año que está dando vueltas por todo el mundo buscando fondos para poder invertir en lo que es el pozo de Vaca Muerta y no ha conseguido ni un solo peso. Vaca viva, diría Cristina. Vaca viva, diría Cristina, exactamente. Entonces, bueno, eso queda demostrado que ningún jugador internacional consigue fondos para poder financiar una obra o una inversión a largo plazo en Argentina. Lo único que están haciendo es emitiendo bonos de YPF al 19% anual, sacándole plata o fondeándose localmente nada más. No están generando fondos de inversiones grandes, porque vos lo que podés hacer es obtener todos los fondos de Argentina, pero no son suficientes para invertir en Vaca Muerta. Estamos hablando que son alrededor de 6 mil millones de dólares. En su momento, cuando iba a venir la empresa Brasilera Vale, iba a ser la inversión más grande de Argentina en los últimos 15 años. Entonces, bueno, eso te demuestra que se necesita una inversión grande, una continuidad en ciertas políticas y una estabilidad de largo plazo que te permite una planificación. Bien, eso es importante. Disculpame, Lucas. Creo también que fue una cuestión más política que de gestión. Creo que fue levantar una bandera del populismo más que búsqueda de mejorar la producción de petróleo. Sí, porque incluso cuando se lo proponía, se contaba lo que se iba a hacer, nunca se habló de cuánto podía o de qué manera podía influir en la economía. Siempre se decía recuperar lo nuestro, la empresa argentina, YPF. Yo recuerdo a Cristina quejándose de que había cola para cargar NAFTA y que por eso había que nacionalizar YPF para garantizar el abastecimiento de combustibles. Y hoy, un año después, te das cuenta que vas a cualquier YPF y tenés la misma cantidad de surtidores, la misma cantidad de cola y un precio más alto que hace un año. Hoy la NAFTA está exactamente 35% más alta que hace un año atrás cuando se estatizó YPF. Lo cual es una locura. Está por encima de la inflación. Claro. Ni hablar por encima de la inflación del INDEC, pero por encima de la inflación que mide cualquier otra consultora privada. Con lo cual ahí te das cuenta que las banderas del populismo sirven para afianzar ese voto populista que tiene el kirchnerismo, pero a la larga para mejorar la calidad de vida de la gente no. Bien. Y un dato de color que también te quiero acercar es que también uno de los que era estandarte de toda esta movida de YPF era Kicillof. Sí. Que teóricamente su pasado anterior, su experiencia como administrador o como político en un cargo es con Aerolíneas, que era el gerente financiero, gerente general de Aerolíneas, que pierde aproximadamente un millón de dólares mensuales. Ajá. Entonces, bueno, por día. Por día. Otro de los pozos sin fondo del Estado. Claro, entonces eso te queda demostrado que una persona que se hace cargo de una empresa que ya no tuvo éxito en otra gestión anterior, digamos. Entonces eso es lo que te muestra es, bueno, quién va a estar a cargo de la empresa. Bien. Volviendo al plano local. Ayer presentaron la lista, la lista del PRO en el hotel argentino, buena movida de prensa. La gente que en algún momento se pensó, y a ver qué opinan ustedes respecto de esto, que el PRO en la plata de alguna manera por un tiempo llegaba a un ciclo, al fin de un ciclo, ¿o no? Se pensó. Y ustedes dijeron, bueno, no, acá estamos, armamos la lista y seguimos vigentes. ¿Están contentos? Sí, por supuesto. Muy entusiasmados, con muchas ganas, porque, como decías, bueno, parecía que este acuerdo que hubo a nivel nacional con el masismo que el PRO hizo con masa, no iba a permitir que a nivel local haya una boleta del PRO, o sea, que nosotros tengamos que mecharnos, en algún sentido de la palabra, con concejales o diputados de masa. Lamentablemente, y no hay mal que por Dios no venga otra vez, no se logró ese acuerdo con el masismo, y eso nos llevó a nosotros, como espacio político, a tomar la decisión de presentar una lista cortita, o sea, solamente de un cuerpo, donde van a estar los concejales y consejeros escolares, porque teníamos que darle la posibilidad al vecino platense de que aquel vecino que se identifica con el PRO, que le gusta cómo venimos trabajando, que le gusta lo que hicimos, y sobre todo que le gusta lo que proponemos para el futuro, darle la opción de votarnos, de encontrar nuestra boleta en el cuarto oscuro. Bueno, por eso es que decidimos hacer esta presentación y dar esta batalla, en el buen sentido de la palabra, de competir en las elecciones para ver si podemos renovar las bancas, y si se puede agrandar el cupo. Exactamente. Y ahí confeccionamos una lista en la cual Pablo también es candidato a concejal. Me secunda, yo estoy encabezándola, me secunda Eduardo Flores, un militante de los hornos. Tercera está Ileana Sid, una militante que en su pasado estuvo en la UCR, y que hoy trabaja muy fuertemente en la asamblea de vecinos de Tolosa, en el tema de la asamblea de seguridad, que seguramente la debes conocer. Ileana está trabajando ahí hace bastante. Y bueno, después tratamos de confeccionar una lista que es muy homogénea desde lo ideológico, somos todos muy pro, y bastante heterogénea en el sentido de cómo la armamos, porque tuvimos la... para contemplar todos los sectores sociales y todos los barrios. Entonces tenemos un candidato que es de Villalice y también uno que es de Villalvira. Uno que es de Los Hornos y uno que es del Casco. Uno que es de Citibel y uno que es de San Lorenzo. Y también tenemos chicos de la juventud y una persona que es el presidente de la tercera edad del PRO. Uno que es del sector de las mujeres, que conoce, que es Marina, su bízar, que conoce la realidad de las mujeres por el ámbito en el cual se mueve. Entonces tratamos de hacer una lista que sea abarcativa de todos los barrios y de todos los segmentos socioeconómicos y sociales. Una lista haciendo un analogismo y sin caer en lo mismo. Creo que Pablo ya sabe lo que voy a decir. Una lista para todos. Una lista para todos. Y para todas también. Sí, sí, sí. Me imagino, habiendo logrado esto, que ha sido dificultoso porque han tenido que armar la lista, creo, en poco tiempo y teniendo que armar algo que no sea para salir al ruedo, sino algo serio. Por supuesto. Me imagino que han quedado muy contentos con poder cubrir todos los espacios. ¿Sienten que el ciudadano platense, te pregunto primero a vos, Pablo, el ciudadano platense los va a acompañar? Sí, yo creo que venimos trabajando en La Plata desde hace ocho años aproximadamente. En el 2009 nos dieron la posibilidad de poder representarlos en la Cámara de Diputados y en el Consejo Deliberante. Y creo que hay un voto de gente relacionada al PRO o afín al PRO que te pide que estés acompañando, tratando de cambiar. Primero te piden cambiar la realidad, que muchos están descontentos con lo que es la actualidad municipal, provincial y nacional. Nosotros lo que le ofrecemos es una alternativa a nivel local, pura con gente que venimos trabajando hace mucho, nos conocemos hace mucho. El trabajo está hecho y se puede ver tranquilamente. Entonces, bueno, la idea nuestra era no dejar a esos vecinos que nos han acompañado y que nos quieren seguir acompañando, porque muchos nos han dicho que fuera de, por ahí, el problema, digamos, más que todo político, el tema de cierre de lista, que fue algo confuso, pero todos siguen apoyando, tienen la idea de proyectar a Mauricio Macri en el 2015 como presidente. Entonces, bueno, nuestra idea era no dejar a esos vecinos de lado y ofrecerles la boleta de concejales y consejeros escolares para poder acompañar ese proceso. La última, Julio. ¿Hay hoy un opositor que sobresalga por encima del resto? Digo que uno diga Pablo Eurera y tal otro. Creo que todavía esa figura no apareció. Como espacio político hay varios sectores que se identifican como opositores. Creo que no hay que ser opositor por ser oposición misma. Hay que destacar lo que está bueno y hay que criticar lo que está mal y proponer algo diferente. Entonces, yo no creo, y creo que la sociedad ya está cansada también de ese opositor que se para enfrente porque sí. A decir todo que no, digamos. A decir todo que no. Exactamente. Nosotros dentro del Consejo Delgante hemos tomado una actitud de mucha coherencia. O sea, lo que está bien, está bien. Y hay que acompañarlo. Lo que está mal, está mal y hay que decirlo. Y hay que proponer algo distinto. Nosotros vamos a seguir en esa línea. Vamos a seguir en esa línea. Y creo que solos, sola la sociedad nos va a poner a nosotros, si en esta elección nos va bien. O sea, si esta patriada que nos estamos jugando, que nos obliga a militar 10 veces más de lo que militábamos antes. Si en esta vuelta nos va bien, no tengo dudas que el PRO va a ser, se va a posicionar como la fuerza alternativa a todos estos 30 años de peronismo que hubo en la ciudad. ¿Sí? Porque no te olvides que, no, 30 no, 22 van, 23. Sí. Vamos a llegar con 24, 16 de Alac y 8 de Bruera. Y 8 de Bruera. Entonces, yo no tengo dudas que el PRO se va a parar como una alternativa frente a eso. Pero para eso nos tiene que ir bien en esta elección. Si nos va bien en esta elección, y cuando digo bien, estoy diciendo superar el piso para meter dos concejales. Solamente con eso estoy segurísimo que el PRO se posiciona como la fuerza alternativa al bruerismo de acá al 2015. Bien. Muchísimas gracias a los dos, Pablo Bolino, Julio y Urbeta, por haber venido. Se han quedado a charlar largo y tendido y hay mucho más incluso. Cuestiones de tiempo, si no podríamos hablar incluso hasta de la vida, de cómo llegan a la política, cómo siguen. Porque a mí, vos lo decías recién, esta patriada que se juegan ahora, me sorprende desde el lado de la tranquilidad que uno podría llegar a tener. Y dicen, no, a dormir menos, a trabajar mucho más, porque realmente es una jugada muy fuerte. Es apostar ustedes solos. Pero además, Lucas, uno está en política por vocación. Claro. O sea, no es que vamos a jugar un partido nuestro y le queremos ganar a Menganito o a Fulanito. Creo que tenemos un grupo político muy idóneo de gente que se ha preparado para esto. No quiero hablar de mí, pero sí sé que Pablo se preparó para estar en política. Y así como Pablo, un montón de otros chicos y compañeros. Entonces, no podemos dejarnos quedarnos porque, uy, porque la boleta, no nos dieron la boleta de diputados, no tenemos un candidato. No, al contrario, eso nos tiene que motivar más. Y así es, yo veo al grupo súper motivado y eso me motiva a mí también. Buenísima reflexión final. Gracias por haber venido a los dos. Seguimos en la 103. Vamos con vos hasta las 20. Nos queda todavía mucha información. Poco tiempo, pero mucha información para terminar la semana bien juntos y arrancar el fin de De La Mejor Manera. One Radio Station. This is La Radio de La Plata.